Camino a solas. Ando sin rumbo, pero no ando perdida. Aunque a veces, a veces deseo que alguien me encuentre. Pero no cualquier alguien. Un alguien que se atreva a saltar conmigo al vacío existencial y si no está interesado en este tipo de travesías, que no interfiera y que me espere en la entrada de la madriguera hasta que retorne a la superficie llena de luz o de miedo. Un alguien tan ocupado con su vida que sepa desaparecer cuando mi neurosis lo amerite y hacerse invisible cuando el alma necesite una dosis extra de soledad y silencio. Un alguien que me acompaña a la playa un lunes por la mañana a volar cometas cualquier día de semana. Un alguien que me acompaña a tomar tequila sin ninguna prisa hasta que lo subconsciente se haga consciente, hasta que vomite mis tormentos imaginarios irreales o hasta que la salida del sol difumine mis sombras. Un alguien. Un alguien con quien ser vulnerable. Un alguien con quien quitarme la armadura. Un alguien que aunque no celebre por lo menos permita mi locura. Un alguien. Un alguien con la sabiduría suficiente para entender a todas las que soy. Un alguien con valor y paciencia para aceptar y amar a todas las locas que me habitan sin tratar de domesticarme. Un alguien. Un alguien que entiende algo que yo no entiendo. Y es que tanto como necesito un cuerpo tibio que me abrace mientras duermo, también necesito soledad. Y en algunas noches, la cama entera para mí solita. Pero no partir a alguien.